¡Suéltalo! No te sientas con tristeza y amargura Recuerda que la vida es una y hay que vivirla Olvídate de las penas y vive con alegría Que hoy es el día para que bailes y disfrutes con mi canción La fiesta está tocando al son del tambor La tumba ha comenzado, te invito a bailar Ahora yo vengo con mi sabor Para que baile mi gente Ya se ha formado el ambiente Para que no sea el bailador Y a ti te canto con mi sabor Para que baile mi gente Esto se ha puesto caliente Para que no sea el bailador Todos tenemos problemas Días malos y días buenos Pero la salsa es la que alegra el corazón Es un ritmo que te enciende Y que contagia a todo el mundo Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Mira, ten cuidado que por ahí viene la muñeca de la salsa A gozar Eso Es el tío La fiesta está tocando al son del tambor La rumba ha comenzado, te invito a bailar Y ahora yo vengo con mi sabor Para que baile mi gente Ya se ha formado el ambiente Para que no sea el bailador Y a ti te canto con mi sabor Para que baile mi gente Esto se ha puesto caliente Para que no sea el bailador Todos tenemos problemas Todos tenemos problemas Días malos y días buenos Pero la salsa es la que alegra el corazón Es un ritmo que te enciende Y te contagia a todo el mundo Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Agárrate Que por ahí viene la rumba Con la muñeca Y ahora yo vengo con mi sabor La mierda está sazonando Y mi gente Y aquí te traigo la salsa Yo vengo con mi salsa sabrosa Mira mi señor Y ahora yo vengo con mi sabor Te encendía con mi sabor Y aquí te traigo la salsa Pa' que goce mi gente Con tremendo sabor Y ahora yo vengo con mi sabor Agarra a tu pareja Que es hora de bailar y gozar Y aquí te traigo la salsa La vida es para gozarla Tremendo swing La pierna muchachos Puerto Rico para el mundo Olvídate de las penas Es hora de gozar El que no baila No goza Subtitulado para ver Dij Raquel Dij Raquel Entrané F compression